Los siete días me paso pensando en ti Pero a ti parece que se te olvidó Todas las besiones que yo te comí Me acuerdo que tú te viniste más que yo En qué momento Tú me fuiste junto con mis sentimientos Málame así la cagué, baby, lo siento Ni siquiera leíste mi último texto Vuelve Lo que tú me das, nadie me lo da Dime dónde diablos lo consigo No paro de chingar, tampoco he tomado Y como quiera quiero contigo Lo que tú me das, nadie me lo da Dime dónde diablos lo consigo No paro de chingar, tampoco he tomado Y como quiera quiero contigo Mi chiquita, la linda, la hermosa Yo de verdad te quería peposa Y adentro de mi ritmo tú eres una diosa Pero como tú eras así tan rencorosa Nunca regresaste y murieron las rosas Te juro que desde que extraño tantas cosas Como que módeles pa' ver cómo posas Vuelve pa' que me saques la lactosa Bebecita, no quiero que nada te pase Quiero que regreses y me beses y me abrazas Te la mola lo dio, cambiaste la frase Te traigo en las noches pa' que mames naces Daño de día pa' que el tiempo pase Ya estoy que me meto pa' dentro de casa Y a ver si te veo pa' hacer el enlace Y tú puesta pa' las pendejadas Tú eres mía desde que eras chiqui Ay, fue como olvidar los porros y los wikis De regreso a casa a taparnos los hikis Tú eras como mini enamorada de Mickey Siempre que bajaba el zipper del diki Yo a ti te tocaba y la tenía en sticky Sigo siendo el mismo pero estamos rikis Y el A que las tetas y el R y el Mickey Lo que tú me das nadie me lo da Dime dónde diablos lo consigo No paro de chingar tampoco es tu mano Y como quiera quiero contigo Lo que tú me das nadie me lo da Dime dónde diablos lo consigo No paro de chingar tampoco es tu mano Y como quiera quiero contigo Los siete días me paso pensando en ti Pero a ti parece que se te olvidó Todas las veces mami que yo te comí Me acuerdo que tú te veniste más que yo Maluma baby baby Dar el A que sepa El de las cuatro baby Y el que las actúa el punto de Tú me estás entendiendo lo que te estamos corriendo así Mad Music Apretamos con esta Hacía falta un trap Bien hecho Yeah Música 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 Gracias.